Volvemos sobre el caso Baezosa y sobre este juicio que ayer tuvo una instancia definitoria porque finalmente habló el abogado Hugo Tomei, hizo su alegato y hablaron por primera vez de manera pública, de manera pública a través de la transmisión que se hizo por YouTube, los acusados. Y en esa manera de hablar, en esa forma de expresarse, en esas palabras también dejaron señas, dejaron muestras de una actitud que tal vez no tenga solamente el mensaje de la expresión de las palabras, sino el metamensaje de lo gestual. Para hablar de este tema está mi querido amigo y especialista en la materia de Bolescano. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, la verdad es que sí, se ha dicho mucho en este juicio a través del lenguaje corporal. Esa fotografía que tenemos de fondo, van a ver ustedes que está el abogado Tomei en un gesto emblemático, colocando las dos manos de él en la entrepierna. Es el típico gesto de la vergüenza. Lo hizo en varias oportunidades y desde la comunicación no verbal podríamos decir, como un subtítulo aquí debajo, al empezar, tengo vergüenza de lo que voy a decir, tengo vergüenza por lo que tengo que explicar. De hecho, en algunos casos él con una mano simulaba arreglarse el pantalón, pero cuando tenemos vergüenza, cuando nos sentimos mal y no estamos a la altura de las expectativas de nuestro entorno, nuestro cuerpo tiende a esconder las manos, que es un emblema de la comunicación humana. ¿Se esconden las manos? Se esconden las manos. Recordemos que la vergüenza es una emoción secundaria y tiene un espectro, son como los colores, del celeste al violeta, tenemos la timidez acá. Entonces podríamos... Ese gesto que hace Tomei es el gesto típico que ustedes vieron en dibujitos animados, tipo la muñequita de Marie Kay, con las manitos escondidas y una pierna levantada. Es el gesto de la vergüenza. A veces nuestro laboratorio lo que ha hecho es tomar las microexpresiones del rostro porque pasan tan rápido, inclusive las posturas, que a veces el ojo humano sin entrenamiento no los puede ver. Cuando uno hace ese cuadro que estamos viendo, en esa misma imagen de la que vos referías, lo ves a Tomei mirando hacia un lado y la ves a su abogada adjunta o la asistente, que además es hermana de uno... Sí, una de los Pertossi. De los Pertossi, ¿no? La doctora Pertossi, correcto. La doctora Pertossi. Te cuento que la doctora Pertossi mostró durante el alegato una cantidad de emociones negativas sobre Tomei, dirigidas a Tomei. ¿Esto qué significa? Que hay una grieta dentro de ese equipo. Ah, mira. Ella no estuvo de acuerdo con la estrategia de él y tenemos otra imagen... Eso por gestos, no que lo sepa. Vos lees, analizás que durante distintos tramos, sectores del juicio, vos notaste que había disconformidad por parte de ella hacia él. O sea, que no estaba de acuerdo. Exacto. Eso es lo que vos entendés de lo que... Exacto, porque la ciencia del comportamiento humano nos da elementos para que nosotros, por ejemplo, no tengamos que depender de... Me parece que tiene cara de... Hay gestos. Por ejemplo, en el sistema de codificación de acción facial, que vamos a decirlo en criollo, es el manual de los gestos de la comunidad científica. Hay un gesto, que para los que juegan al truco, saben, ¿no? Que es para acá o para acá el 7 de oro o el 7 de espada. El 7 de bravo y el de oro. Y se hizo mucho ese 7. Corresponde a una de las 7 emociones básicas universales, que es el desprecio. Una gestualidad que la doctora Pertossi mostró en el inicio del alegato, cuando el doctor Tomei trata de empatizar con la gente y dice, bueno, después de que habló la mujer, la mamá de Fernando, qué incomodidad, tengo que hablar ahora yo, que los tengo que defender. Y se extendió tanto en esa justificación inicial... ¿Eso era parte de la justificación? Ahí está. Ahí tiene... Ah, no, por la vergüenza, digo, por el momento que estaba atravesando. Esta, lo que vimos recién, es la vergüenza de Tomei. Claro. Para entender el relato con el gesto, ¿no? Claro. Vamos con la otra imagen. Ahí está. La habías marcado, Hugo. La otra imagen justamente es esa. Vamos a ver la segunda imagen en donde aparece... Ahí va. Miren el rostro, el 7 de oros en la cara de la doctora Pertossi. El de espada tiene. El de espada, se diría. De la derecha, claro. Bueno, ese gesto, que es reconocido mundialmente porque corresponde a una de las 7 emociones básicas universales, por decirlo de una manera criolla, para que todos se entiendan, viene como instalado en la especie humana. Nadie nos dice, miren, si sienten desprecio, hagan este gesto. Lo hacemos naturalmente. Y ella lo hace, justo lo mira al abogado, un gesto como diciéndole, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque él, en vez de defender a los acusados, comenzó a justificar el discurso que había dicho, las palabras de la mamá de Fernando. Ahora, Hugo, viendo la imagen ya así de los acusados, Benicelli, que es el segundo, Matías Benicelli, el segundo que está ahí, justamente esconde las manos. Eso también se lo adjudicás a la vergüenza, porque el resto no. Mirá, del resto se ven las manos de todos. Bueno, qué interesante y qué buena observación. Justamente esconder las manos está relacionado con vergüenza, desconfianza, timidez. Cuando vos te sentís sobrepasado por tu entorno. Me ha tocado hace muy poco, como perito del caso Belsunce, en la entrevista que le hice a Pachelo, preguntándole si él había matado a María Marta, cuando yo llego a tribunales para explicar el peritaje, el presidente del tribunal me dice, ¿usted podría leer a Pachelo ahora, delante de todos? Y Pachelo tenía los pies debajo de la mesa, perdón, de la silla. Puede ocurrir que escondamos las manos también, cuando nos sentimos desbordados por el entorno. Cualquiera de nosotros, en una situación donde nos sentimos en desventaja, podríamos esconder las manos también. Pensé por un instante en cuánto incide todo esto que estamos mirando, en el repaso ahora que vas a hacer, de cada uno o de los tramos en los cuales hablan ellos, ¿cuánto toman en consideración los jueces la comunicación no verbal, Hugo? Bueno, la justicia argentina tiene una gran experiencia, hay una de las peritos de la Corte Suprema durante muchos años, Mabel Ramón, más de 18 años, quien fue y quien es actualmente la directora de la licenciatura en comunicación no verbal en la Universidad Nacional de Lanús. La justicia no está obligada tampoco a pedir un peritaje de estas características de manera sostenida. Cuando consideran que esta ciencia puede echar un poco más de luz sobre la carga de pruebas y de evidencia, entonces podemos ser citados a declarar o a prestar este servicio. Pero hay casos, perdón, el caso Próbelo, por ejemplo, donde los chicos que fueron abusados, fue necesario un peritaje porque ellos no podían por su discapacidad expresarse verbalmente. En este caso sí pueden, pero el cuerpo de todas maneras expresa otras emociones con los gestos. ¿Pudiste poner miradas y sacar conclusiones sobre los gestos de ellos también? Sí, sin duda. Si ustedes tienen imágenes podemos avanzar, inclusive hay... Vamos a ir, ahí vamos, ahí vamos con... Miren, este es una fotografía muy interesante porque este es Blas... ¿Cómo es el apellido? Blas Sinali. Blas Sinali. Bien, ahí está, ahí lo tienen ustedes. Con el dedo... Miren ustedes que él acomoda el cable con el dedo medio. Algo que es muy difícil de hacer. Ustedes que son periodistas... Miren, si yo tomo mi teléfono, sumurando que es un micrófono, y voy a arreglar el cable, lo natural sería que yo levante el dedo índice para acomodarlo. El dedo medio es bastante difícil de levantar. Esto se llama fuga emblemática, que es lo que nos ocurre cuando estamos a disgusto con lo que nos está pasando. utilizamos el dedo medio, lo hemos visto a Obama en Naciones Unidas, en los encuentros, escuchando a un discurso del cual él no estaba de acuerdo, con el dedo medio apoyado en una parte del rostro, que es un insulto gestual. El dedo medio elevado es un insulto gestual. Y es un insulto totalmente inconsciente. Inclusive hay personas que te miran, ahí lo veo a Branca que estaba practicando. Sí, se estaba viendo cómo es. Ahora, ¿puedo tratar de...? Sí, sí, solo termino esta idea. Hay gente que te escucha así, ¿ven? Con el dedo acá. En realidad te están insultando de manera inconsciente, no lo saben. Y este muchacho nos insultó, insultó a su entorno, insultó a los jueces, insultó a todo el mundo, sin darse cuenta. Con el dedo medio, que es un insulto gestual. Ahora sí, Branca. Claro, Branca. Dos preguntas. Una, para tratar de profundizar y que nos expliques un poco más. En lo que es medios audiovisuales existe lo que es una película y lo que es una foto. En lo que es una foto se puede llamar pose. Que a veces, si no ves el video, si no ves la imagen en movimiento, puede ser engañosa. Esto significa que una foto, un acercamiento, de acuerdo al ángulo de dos personas, en una foto parece un beso y cuando ves un video, en realidad no lo es. Pero la detención de la imagen genera eso. No puede haber algún tipo de error o malinterpretación en una imagen que está detenida. En el gesto de ella, por ejemplo, pensaba Pertossi. Tal vez eso... Pero es una mueca. Claro, pero por ahí es algo más completo que la foto detenida con el labio así. Es muy buena tu pregunta, Branca, porque nuestro laboratorio de investigación en comunicación no verbal toma siempre el recaudo de ver toda la secuencia. Acá, por ejemplo, no tenemos tiempo suficiente para mostrar el video. Claro, porque por ahí empieza con un gesto y termina con otro y lo para en el medio que es... De hecho, si ustedes ven el video, van a ver que ella tiene varios códigos. El primero es el gesto y el segundo, lógicamente, vean ustedes los ojos, la mirada de costado, que es una mirada de desprecio que solemos hacer cuando decimos bueno, vos no sabés nada de esto y miramos de costado. Es muy buena que la Cámara haya tomado, por ejemplo, ahí lo que estamos viendo, la declaración de cada uno de los imputados, las palabras finales antes del cierre de los alegatos, y hayamos tenido en primer plano la gestualidad de la doctora Pertossi. Porque si ustedes ven, cuando llora Thompson, ella coloca las manos en ruego, se agarra la cabeza y mira hacia abajo y toda la secuencia, como decís vos, Branca, toda la secuencia nos muestra la emoción real de contradicción que ella tenía en ese momento. ¿Qué grado de injerencia puede tener, por ejemplo, el azar o la casualidad? Porque le da el micrófono, recién aquí veíamos a... Blasinali. Blasinali. El abogado toma y se lo da de manera distinta el micrófono, se lo da medio enredado, y ya él, tal vez por motivo de nervios, lo agarra sin querer así y... Sí, fíjate, ahí tenés toda la secuencia, él agarra el micrófono... Fíjese que ya se lo da con... Sí, se lo da al micrófono, ya está. Ahora él decide acomodar el cable y él decide levantar. Es más, yo creo que él mismo no sabe esto, pero sí podemos ver a través de los microgestos, las posturas, los movimientos kinésicos y otros elementos, cuáles son las emociones. Los seres humanos tenemos emociones conscientes, algunas que son conscientes, que no queremos revelar o que por alguna razón nos dicen por una consigna. Ojo, estas son las palabras que tienen que decir, no se salgan del libreto y nuestro cuerpo termina diciendo la verdad. A mí lo que me llamó la atención fue que algunos tomaban el micrófono con una mano y otros con las dos manos, tal vez entrelazando. ¿Es producto de los nervios eso? Eso se lee, para uno es producto de los nervios y que hacen lo que pueden con lo que tienen en el momento. Pero eso, ¿cómo se lee? Bueno, tenés, justamente mirá, imagínate, yo tomo el micrófono y si me tiemblan las manos, inclusive sin estar en una situación tan crítica, te piden dar un discurso y te tiemblan las manos, entonces podés aferrar el micrófono para detener el movimiento. Sin embargo, esto, este movimiento de entrelazar los dedos, es un emblema gestual que no necesita interpretación, porque todos sabemos que se utiliza para el ruego, para pedir por favor y presupone un grado de desventaja que yo tengo con el entorno. Por eso es una decisión inconsciente hacer esto y, por ejemplo, no hacer esto. Hoy el doctor Fabián Améndola, haciendo un análisis de lo que fueron las últimas palabras, lo definió así, no pidieron perdón, lo que pidieron fue clemencia. Esa es la sensación que le queda a la acusación y lo ato con lo que decís vos recién, respecto de que tal vez sin la intención, porque para lo que vos estás marcando no tiene que haber una intención manifiesta de quien produce el gesto. No, sin duda. Y por otro lado, también usamos este gesto por comodidad, cuando estamos apoyados en una mesa. Este gesto, para que podamos valorarlo como una emoción, deberíamos valorarlo en un contexto de encrucijada, de interrogatorio, en el que estamos discutiendo, a veces con alguien y dicen, mirá, yo hice lo que pude, y dice, ¿por qué puso las manos entrelazadas? Cuando tenés que defender tu reputación, ahí los gestos toman una dimensión diferente. Avancemos, ¿sabés qué? Me interesa mucho, porque lo mencionaste recién, pero a Thompson, que es tal vez el que mayor responsabilidad se le señala a priori que habría tenido en la golpiza contra Fernando Baez Sosa. Mirá, todos se han concentrado en lo que está pasando con Thompson. Yo les pido que por un momento miren al abogado. Él va a hacer un paso hacia atrás, primero, ahora, en la mitad. Ahí va a dar un paso hacia atrás el abogado, que es una muestra de contradicción y de rechazo a lo que Thompson está diciendo. Y va a mirar hacia acá, ahí da el paso hacia atrás. Ahora va a mirar para acá y va a resoplar. Vean el rostro ahora del abogado, que va a hacer un resoplido de total disconformidad. Es muy claro, ¿eh? Síganlo, ahí va, miren, mírenlo ahí. Uy, no me he dado cuenta de eso. Eso, la ciencia del comportamiento humano nos permite, miren, y se lo digo también a la gente que está en casa, porque muchas veces esta disciplina se malversa. Hay gente que dice saber sobre esto, pero no conoce los códigos. Y la ciencia del comportamiento humano nos ha dado tantas herramientas, desde Charles Darwin para acá, para entender. Lo que él hizo, eso es un calificador, se lo llama así, de hastío, de tensión, de estrés y de rechazo, porque él primero se va para atrás. Lo quita Thompson del marco visual, mira hacia abajo y resopla. Ahí lo van a ver. ¿Por qué resopla? Como que relajó. ¿Por qué? Porque el abogado está enojado y ahí después tenemos las hipótesis. Y una de ellas es, Thompson se acaba de ir del libreto. Ahora, ¿el llanto vos lo viste actuado o lo viste que le salió espontáneo a Thompson? Bueno, es un detalle que es muy controversial, pero hay un elemento que nos hace interpretar el llanto de Thompson como un llanto legítimo, genuino. ¿En qué sentido? No podemos simular, podemos simular el rostro, pero no podemos simular la respiración, que es un alternante calificador que hace que él levanta y respira casi agitado, que es una suerte de ahogo que hacemos únicamente cuando nos sentimos angustiados. Ahora, la pregunta es, ¿sabemos por qué está angustiado? No, porque la comunicación no global no nos explica las causas. Él puede estar angustiado porque está arrepentido por lo que hizo, o porque le espera la cárcel, porque se va a ir en su casa. Ayer dijera también, lloran por ellos, no por Fernando. Claro, tal cual. Eso ya cae en el campo de las hipótesis. Toda la sociedad, o gran parte de la sociedad, cree que él llora por el castigo. Y esto lo vamos a poder confirmar después. El arrepentimiento genuino se confirma posterior. ¿Cómo? Si después que él es condenado, reflexiona, le manda una carta a los padres y trata de decir, miren, yo quiero arreglar esto, no sé, un trabajo comunitario. Entonces ahí podríamos valorar si es un llanto genuino. Hugo, vamos a ir repasando, si te parece, y tenés la amabilidad de hacerlo junto con nosotros. Cada uno de los integrantes del grupo que ayer hablaron por primera vez ante las cámaras que quedaron registradas en el canal de YouTube del Sistema Judicial de la Provincia de Buenos Aires. A ver, ¿a quién podemos ver ahora? Este es Enzo Comelli. Bueno, hay algo que atravesó a todos, y también le pasó a Enzo, que si ustedes le quitan el contenido textual de lo que dijeron, el paralenguaje, así se llama, a la entonación, el ritmo, el volumen de las palabras, fue recitado como si fuera una lección de la secundaria. ¿Verdad? Y ¿cómo podemos verlo? Miren, sáquenle la... Veanlo después tranquilos y vean que si yo pido disculpas, no puedo hacerlo en sentido de pregunta. La entonación dijo, pedimos disculpas a la mamá de Fernando, pedimos disculpas, yo nunca, nosotros no pensamos que esto iba a ser así, el paralenguaje va hacia arriba, la voz se torna levemente aguda. Si yo te pido disculpas, ¿qué te digo? Perdóname, estuve mal, me siento mal por esto. No hago la... El paralenguaje no va hacia arriba, sino hacia abajo. Fue recitado, también quedó claro que había frases que se repetían. Ayer, Fernando Burlando, y no sé si fue María o fuiste vos, Diego, marcaron algo que fue notorio y es que ninguno miró a los padres de Fernando. Siempre al tribunal. Siempre miraban al... Siempre al tribunal. De Fernando. Fernando Burlando, sí. Que más que estaba... Ni siquiera había que girar todo el cuerpo, estaba a 30 y dijo nada. 20 grados. Yo creo que eso es coacheo por parte de la defensa. ¿Vos qué querés decir que puede haber ocurrido? Bueno, hay que decir algo también, es cierto lo que dice Blanca, que casi no hacía falta ni girar el cuello. Nada. Pero técnicamente tienen que mirar al tribunal. Lógicamente que fuera de la normativa judicial hubiese sido ideal mirar. Y yo creo que si ellos miraban a la mamá de Fernando, nadie iba a decir nada. No le iba a decir nada. Ahora, ¿vos lo viste o lo percibiste en total control de las voluntades de los ocho al abogado? Mira, yo voy a salir de lo técnico y voy a decirles que lo único que le faltó a Tomei quizás en esta presentación, que recordemos que se prepara, que es como una producción previa que se hace, le faltaron los hilos para manejar los cuerpos de los jóvenes. Porque se les dieron consignas tan claras, tan cerradas, que ellos estuvieron inquietos hasta el momento... Bueno, mirá. Se movían. Mirá. No se movieron nunca en todo el juicio. Si podemos, Yami, mostrar el momento en el que le dan la palabra a Thompson, pero antes de que hable, si lo tenés. Porque yo no... Todos lo notamos. Thompson se disponía a hablar... Sentado. Sentado. Claro, y él le hace con el micrófono. Y él le hace con el micrófono... Parate. Casi como... Casi como... Parate. Sí, le pide que se levante. Podría ser que también... Mirá, mirá. Sí, sí. La ceja. Creo que levanta la ceja. Puede ser que le fue contra los nervios. Viste, mirá, mirá. Amaga. Sí, sí. Y le dice, levántate. Y es como un profesor en la clase, ¿viste? Eso me parece. Inclusive, las frases que se fueron repitiendo, creo que se le escapó de... Ese resoplido que hace también es porque se le escapa a algunos del libreto que usaron la palabra perdón y no usaron la palabra disculpa. Lo dijiste ayer vos, mirá. ¿Por qué? Explicame eso. Bueno, no se puede pedir perdón. El acusado no puede pedir perdón. Si el abogado te va a pedir la absolución... Se autoincrimina. Vos no podés pedir perdón. Pero hay dos jóvenes o tres jóvenes... ¿Asumís que cometiste el delito? Claro, hay dos jóvenes o tres que se les filtra perdón, dice la palabra perdón. Y eso es una construcción cultural. Creo que había sido cinco, tres. Cinco disculpas, tres perdón. Tres perdón. Tres perdón, gracias. Ojo, cinco, tres es la imputación de... Claro, claro, mirá. Me quedé pensando eso. Otra vez, pará, pará. Mirá si él le dice a cinco le dijo que pidan disculpas y a tres le dijo que pidan perdón. Perdón y quienes pidieron disculpas porque, claro, nosotros hemos hecho el análisis. No, hasta el plazo pensó en eso, Tomé y ya le hizo eso decir. Lucas Pertossi pidió disculpas, Blas Sinali pidió disculpas, Matías Beniceli pidió perdón, Ciro Pertossi pidió perdón, Ayrton Violás pidió perdón, Máximo Thompson pidió disculpas, Enzo Comelli pidió disculpas, Luciano Pertossi pidió disculpas. No, no coincide uno con cada uno, pero mirá qué coincidencia. Uno casi, mirá. Recuerden que pedir perdón es una construcción cultural en Occidente, si vos te peleabas con tu amiguito en el colegio y te decía pedirle perdón. Bueno, disculpas, disculpas no. Mi abuela me decía no pedirle perdón, pedir perdón, porque el perdón es más intenso, más profundo. Escuchando a los otros, ¿sentiste sincero alguno de los pedidos de disculpas o de perdón? El único que lo vi quebrado emocionalmente, bueno, como expliqué antes, que es Thompson, pero no queda claro, vuelvo a decir, si el motivo de ese llanto es el arrepentimiento o si es porque él sabe que le corresponde ahora una pena que va a cambiar su vida. Sí, me está viéndonos y le agradezco. Miren, perdón, disculpas, miren la imagen de la doctora Pertossi. Se ve abatida. Mirando hacia abajo mientras Thompson se sale del libreto. Mirá, mirá, y las manos así entrelazadas, como dijiste vos. A ver, pará, y discutamos. Ahí no puede tener que ver con parte del drama familiar que ella existe también. Claro, que está atravesando, ¿no? Más del dolor. Más allá de lo que está diciendo en sí, de ver a alguien quebrarse, entiendo, tal vez ella sinceramente, y ella también se siente atravesada por ese llanto. En realidad, cuando ella muestra el rostro, ahora, inmediatamente después de hacer este gesto, no hay en su rostro indicadores gestuales de tristeza, de angustia, tristeza, y hablo de variables científicas, unidad de acción número uno, el código que representa la ceja elevada al interior, las comisuras de los labios hacia abajo sutilmente, que es la unidad de acción número 15. Ella solo, ahí ven, miren que inclusive se limpia la nariz como si tuviera cierta... Habría que ver si ella... Mira el cielo, cruza las manos, las manos las tenía completas tapadas. Mucho más extensa. Claro, las manos las tenía tapadas, una con otra las tenían como tapadas, y después las cruza, los dedos cruzados a modo de rezo. Ahí está, ve que las tienen... Porque el calvario, más allá de su condición de defensora, tiene un calvario familiar respecto de todo lo que sucedió en su entorno, porque tiene a familiares directos y afectados. Tiene familiares afectados ahí. Y además, esto ha sido uno de los juicios más emocionales, en cuanto a que el Ministerio Público ha mostrado también emociones, los abogados de la familia se conmovieron también cuando presentaron los alegatos, y cada uno mostró la emoción preponderante, ¿no? El burlando mostró la ira, el enojo con los jóvenes, en algunos casos con exabruptos desde el marco judicial. Y Tomei lo que ha querido hacer es hablar en un sentido coloquial, como si esto no fuera tan grave. Creo que se equivocó porque él podría haber utilizado una argumentación mucho más intensa, más emocional, pero bueno, ese fue el camino que eligió. Bueno, si querés, vamos repasando algún otro de los acusados, que cuando le toca en este momento, bueno, ya lo habíamos visto, creo que... Ese es Enzo Comelli. Ese es Enzo Comelli. Observen abajo los jóvenes que están... Sí, ahí va. Ayrton Violás. Ayrton Violás. A ver, ¿qué ves en Violás? Este es uno de los menos complicados, te diría, si pudiera haber uno que no lo está tanto. Bueno, ¿verán que él hace un gesto con el cable también? Sí. Lo trae al cable, mira al cable, se concentra más en el objeto... Este es muy corto, ¿no? La persona. Esto los pasa inclusive en oratoria, que los oradores van con tanta atención, con tanto nervio, que tocan el micrófono, tocan el vaso de agua, mucho más que mirar al público. Y él estaba totalmente nervioso, todos estaban nerviosos. No, está en una situación, hay que entender, está en una situación límite, límite, olvídense que son culpables, digo, están en lo que significa esta escena teatral, digamos, ¿no? De ser los protagonistas, los que tienen la palabra, se dirige toda la atención hacia ellos, es el momento después de tantos días, donde no están acostumbrados a hablar, donde tienen que decir algo, que seguramente le han dicho que tienen que decir, digo, pretender que ni siquiera tienen experiencia, que no son del ámbito televisivo o actoral. Son personas que no están acostumbrados y deben sentir entrevergüenza, no sé. Ahí me confirma Feroz Orián. Una de las que dijiste recién, quizá la de más peso, ¿sabes cuál es, Branca? Que ellos no pudieron decir lo que ellos querían o lo que sentían. Sí, sí, obviamente tiene que estar... Porque vos estás nervioso y vos estás acá y sabés hacer tu trabajo y tenés libertad para expresarte. Ahora, si te dicen al pie de la letra lo que tenés que recitar... Sí, a lo que voy es que ser estrictos en el análisis de los gestos, de las posiciones, de las posturas, si se movió medio paso para atrás, si levantó tanto la mano, cómo puso, todo eso, en un momento tan al límite de las conductas, donde no es tan pensado, sino que es el nerviosismo lo que sale. No, no, es justamente ahí, Branca. ¿Es al revés? Claro, es más difícil leer una emoción si vos estás relajado con tus amigos en un lugar donde te sentís bien. Tu cerebro y el mío nos mete presión para enviar al cuerpo los mensajes claros de la emoción real cuando yo estoy nervioso y es más, cuando quiero mostrar una emoción que no tengo. Ahora, ¿qué pasa con el tercero? Es Blasenalli, ¿no? El tercero que se ve de abajo, que cada vez que uno de sus amigos habla, él mira para arriba. Bueno, habría que ver cuál es la connotación. Para esto se estudia lo que se llama el comportamiento basal. ¿Qué significa? Que quizás para nosotros tenga un significado, ese sería un M53 en el sistema de codificación facial, que es un movimiento de desafío, como el que usaba Maradona, que miraba y levantaba el mentón. Pero en un contexto como este, y además habría que conocer si él no está rezando, pidiéndole a un santo, quién sabe. Hay que ver sus creencias y si ese gesto tiene sentido para él también. Interesantísimo eso. Bueno, ahí justo le tocó hablar. Bueno, importante, recién de lo que charlábamos respecto del llanto de Emilia Pertossi, efectivamente se larga a llorar cuando habla Thompson y también lo hace Ciro Pertossi. Ciro Pertossi, que es quien está justo en diagonal, descendente, digamos, que está frente a él. A mí me queda la duda, hay otro momento, hay un momento anterior, por supuesto, en medio del alegato, que no sé si lo analizaste, que Tomei los hace parar a Ayrton Biolás, a Luciano Pertossi y a Lucas Pertossi. Pero los hace parar casi acatando órdenes, ¿no? Y le dice, siéntate, párate, a quién le pegaste, siéntate. ¿Eso habla también del control que tiene el defensor sobre los ocho imputados? Sin duda, y además muy probablemente por las características de los movimientos eso se haya previamente practicado. Y al parecer, por la cara de algunos de ellos que se desorientó, probablemente haya improvisado Tomei también, cuando le pregunta, creo que a uno de ellos le hace una pregunta y después dice, bueno, respondo yo, ¿no? Como que el joven no sabía si responder o no, entonces él se adelanta para decir, no, no es para que responda. Claro, claro. ¿Ha habido o sí un control? Es lógico, ¿no? Tampoco existe de acuerdo con vos en el sentido de que, arranca, no podemos juzgar porque estamos hablando de que esto es una estrategia judicial. El abogado hizo lo que tenía que hacer para defender a sus clientes. Sí, sí, de su trabajo. Y nosotros estamos del otro lado y decimos, bueno, esto se hace, esto no se hace, pero estamos hablando de una estrategia judicial y hizo lo que pudo. Me quedé pensando, y no hablo del contenido, sino hablo de cómo la pensó. A mí me dio la impresión que por ahí burlando, junto con Améndola, hicieron más, pusieron más énfasis en la prueba técnica que en las gestualidades. Mientras que acá hubo más una misa en escena montada con el objetivo tal vez de buscar un efecto... Claro, hay una ventaja en términos de lo que representa el factor sorpresa que no tenía burlando, que es que Tomei iba por primera vez a autorizarle a sus defendidos que dieran la palabra, ¿no? No le conocíamos la voz a más de uno. No le conocíamos la voz. Bueno, igual hay un detalle también, muy sutil, que todos tuvieron su estrategia, porque burlando lo que hizo fue apostar a la sanción social inicial. Él se colocó saliendo, no fue casual. Burlando es un gran profesional y sabe manejar las cámaras y tiene una gran capacidad de comunicación. Y para mí no es casual. Alguien dijo, uy, qué exabrupto, cómo se le fue la mano. No es casual. Él eligió y dijo, ¿qué miran? ¿De qué se ríen estos hijos de P? ¿Por qué? Porque de esa manera también toda la sociedad, él dijo lo que todos querían decir. Burlando siempre supo que parte del veredicto se iba a jugar fuera de la sala de audiencia. Lo sabe desde que inició la representación. Tomei también, lo remarcó, de hecho. Sí, pero Tomei siempre nunca se sumó. Pero supo que burlando lo aprovechó y lo utilizó a favor de él. Esto podría haber tenido otra cara. Lo criticó. Esto podría haber sido muy diferente. Y no digo que sea ni mejor ni peor. Pero si Tomei como abogado, inicialmente, hace tres años atrás, hubiese empezado primero, hubiese girado el discurso y hubiese presentado a sus clientes, como también parte de una desgracia, porque creo que todos, no digo que todos hubiésemos estado de acuerdo, pero gran parte de la sociedad hubiese dicho, pobre Fernando, y pobre estos pibes que se armaron la vida. Bueno, es un tema para analizar. Igual ayer explicó Tomei el motivo por el que no lo hizo, que es que en el relato de la acusación y de la querella había agujeros que estaban esperando una reacción de los otros para poder llenar. Exactamente. Porque cuando hablás, vos te podés pisar, podés contradecirte. Sí, sí, sí. Pero, espera, déjame volver sobre lo gestual que es tu expertise y realmente lo hacés muy bien, Hugo. Déjame ver las manos. ¿Podemos mirar y hacer un detalle de las manos? Ahí se ven las manos de dos. Está, bueno, Beniceli, que es el que está en el medio. Mirá, y está Pertossi a su derecha, a la izquierda de la pantalla. Bueno. Mirámos la de Beniceli. Sí, no han dejado de moverse. Es un gesto de tensión extrema. Vean ustedes, además, que los codos de él están hacia atrás y justo entre sus dos compañeros. Miren, a Pertossi a la izquierda, con los codos elevados hacia adelante. Prácticamente te pasa eso cuando te toca viajar en el avión y vas a ver que hay una persona que saca los brazos y te molesta. Bueno, sacar los brazos, amplificar los codos, es un gesto de poder. Por eso, cuando ponemos los brazos en jarra, estamos mostrando autoridad. Y él lo que hace es todo lo contrario. Coloca los brazos hacia adelante, se hace chiquitito, se tapa los genitales, cosa que han hecho casi todos, pero él, además, mueve las manos, que es un gesto de tensión extrema. Él fue este... ¿Cómo es el apellido de este joven? Matías Beniceli. Ese es Beniceli. Bueno, él fue el joven que padeció más todo el proceso judicial. Cuando tenía los barbijos puestos, se podía ver los párpados elevados mostrando el miedo. Y tuvo miedo durante todo el proceso judicial. Y fue, entiendo que fue uno de los que no... Uno de los que pega, sí, pega, pega. Sí, pero fue uno de los que no habló solamente al final. Sí, sí, sí. De hecho, se le encontró ADN de Fernando en su ropa, restos de sangre de Fernando. Es de los que no habló. ¿Quiénes no hablaron? Ayrton Violas, Enzo Comelli y Matías Beniceli. Enzo Comelli está casi probado que fue el que le da el primer golpe a Fernando, que lo hace caer casi inconsciente en el piso. Matías Beniceli le pega en el piso. Y Ayrton Violas está en ese punto ciego en el que creen que le pegó solamente por haber estado cerca. Habrá que ver qué define el tribunal. ¿Quieren ver para atrás, de vuelta, lo que pasó con ese muchacho que se levanta y hace dos gestos con su mano izquierda? Coloca la mano en el bolsillo y la saca rápidamente. Matías Beniceli. Vamos de vuelta, repasemos. Vean lo de vuelta para atrás y van a ver qué. Beniceli cuando se levanta. Va la mano en el bolsillo y la saca. Ahí la saca rápidamente. Ahí se dio cuenta de que estaba mal hablar con la mano en el bolsillo o no. Claro, en una conversación. Es incorrecto. Claro, no pienso. Sí, claro. Ahora la pregunta está por qué él tiene la reacción de sacar. No tanto de meter la mano en el bolsillo. Porque meter la mano en el bolsillo es un impulso natural. Lo dijimos recién, ocultar las manos. Tenés vergüenza, te sentís incómodo, te desborda la situación. Y rápidamente saca la mano. Como si alguien le hubiese dicho... Para, no hace nada. ¿Podemos volver? A ver, ¿no le dice nada al abogado? Tipo... A ver, mirá, a ver. No, está cruzado. Para, veámoslo él, eh. A ver, me parece. No alcanzamos a verlo, no. Ahí no llegó a ver. Pero lo que sí sabemos es que, por alguna razón, la consigna también estaba no tener las manos en los bolsillos. Claro. Porque inmediatamente él saca la mano y comienza a hacer cierto ademán. El hecho de las manos escondidas habla mucho acerca de nuestras emociones también. No, ahí no lo alcanzo a percibir. Yo lo que siento es que no sé, por supuesto no me puedo poner en los zapatos de estos ocho imputados de ninguna manera, pero no, es muy difícil tener todo tan calculado como para no hacer gestos que, como vos decís, a veces salen solos. Tal cual. Y además... Además habiendo estado tres años preso, que estás a punto probablemente de ser condenado a cadena perpetua a algunos de ellos. Bueno, esto que acabas de decir es la clave de la comunicación no verbal. ¿Por qué? Hemos tenido experiencias en Argentina, se aplica mucho en el ámbito político. Nuestro laboratorio también tiene políticos que se capacitan, pero no capacitamos políticos o empresarios para que simulen, porque no es posible engañar al cuerpo. Tenemos del otro lado de la vereda, nuestro competidor en el ámbito político, Durán Barba, que lo que hace él con su escuela es simular, y en todo el continente te dice, bueno, toda la gente que entrena él, hablan de la misma manera. Perdón, meto un poquito la política en el medio de esto. Cambiemos, creo que he hecho una especie de curso generalizado para la mayoría de los referentes o los primera y segunda línea, todos gesticulan, dicen, bueno, hoy estamos acá reunidos, hacen unos gestos demasiado obscenos, porque mañana Argentina será más grande, y hablan todos con unos gestos que ya exageran. Es que el training requiere que sea bien llevado a cabo también. Claro, pero justamente ahí está la clave. Lo demasiado gestual. Vos tenés, vos si vas a entrenar, decís, ¿cómo puedo hablar mejor? Aprendiendo una coreografía gestual, no. La manera es linkear mi gestualidad, la que tengo yo, con las emociones naturales, para que no tenga que echar mano de la simulación. Y acá, ya que lo decís, Branca, tenemos, y lo digo, y pasamos sobrevolando por acá, no menciono más si quieren, pero hay dos cuestiones. Cambiemos, que exagera con los entrenamientos. Y por otro lado, tenemos el frente de todos que es reacio. No le da bola. Dice, no, esto no. Yo creo que hay que mostrar un equilibrio. Por más que seas la persona más ilustrada en la gestualidad, necesitas dos o tres asesores que dicen, cuidado, sacate este tic, no te toques tanto acá. Pero podemos abordar, hay gestos de ella. Y por otro lado... Me parece que los analizás y son terribles, y los podría manejar, decís. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, déjame vos, no, es que me enganché. Es importantísimo. Me enganché también con la política, porque a nosotros, además, a Branca y a mí nos encanta, y nos gusta mucho también analizar esto. Pero quiero volver para ir dándole también... No, 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 no pida disculpas, compañero. Hay algo que por ahí uno no repara, y porque no lo estás viendo, es también lo que pasa detrás de esa imagen, ¿no? Que tal vez tiene un impacto en lo que vos estás viendo. Uno imagina que Tomei está pendiente, vos lo ves a Tomei, vos ves a los ocho, pero no estás viendo en este momento ni a Burlando, ni a Graciela, ni a Silvino. ¿Qué impacto tiene en general eso? Porque pareciera que no los están mirando, pero alguna percepción hay siempre. Sí, sí, sí. De hecho, los condicionantes, que es lo que vos estás diciendo, son el tribunal que tenés de frente. Claro, que tampoco lo vemos acá. Porque recordemos que hay una asimetría física, ellos están más arriba. Y además son los que te van a condenar. Adelante tuyo está la justicia. Están adelante, pero están allá arriba. Bueno, por algo el tribunal le dice, pónganse de pie a medida que quieran hablar. Se lo dicen al principio, antes de que empiece cada uno. También, y tenés otro condicionante, que son las cámaras, que vos sabés que te están filmando, tenés a la policía que te rodea, miren ese... Tremendos ahí parados a lo tuyo. Es la peor manera para declarar. Me quiero quedar con esa palabra, rodear. Se habló mucho de la condición de Máximo Thompson de líder. Máximo Thompson, en principio, quien es agredido por parte de Fernando y sus amigos dentro del EBRIC. Que es quien lo señala haciendo el gesto de huello. Lo explica muy bien el doctor Burlando en su alegato. Que es quien llega luego del primer golpe para, de alguna manera, consumar el hecho. Esto, estoy repitiendo los dichos de la acusación. No digo que esto haya sido así, pero sí es la acusación. Ahora, Máximo Thompson, ahí está rodeado. Está como cuidado por el resto de los imputados. ¿Vos podés leer eso en cómo estuvieron sentados los ocho imputados? Bueno, en procesos judiciales a veces puede haber intenciones en la ubicación y a veces hay alguien que te organiza, que no tiene idea de nada y te asigna, gente del juzgado, que te asigna dónde vas a sentar y siempre se respeta ese lugar. Habría que ver cómo fue la primera vez, quién asignó por primera vez el lugar. Pero ya que hablas de Máximo Thompson, si quieren volver a pasarlo y hablamos de la policía, van a ver algo que a mucha gente se les pasó por ahí. A ver, volvamos a la imagen de Thompson cuando le da la palabra a Tomé. Y digo esto porque a la sociedad le ha causado tanta inquietud lo que pasó con Thompson que no han visto lo que pasó al revés. Miren el policía que está atrás, que se va a secar una lágrima en un momento, baja la cabeza, ese es el código 71 de la comunicación, no verbal, y ahora se va a tocar la comisura de los ojos, el que está a la derecha nuestra, o sea, a la izquierda de Thompson. Ahora, ahí va, él se seca una lágrima y se limpia la lágrima en el brazo, es un gesto vergonzante, por eso él baja la cabeza, bajamos la cabeza, ellos tienen la ventaja de tener una visera, para no ponerse anteojos, bajan la cabeza y ya no vemos sus ojos. El policía estaba realmente conmovido, se seca una lágrima en la comisura de los ojos, se la seca en el brazo y hace de cuenta que no pasa nada. Déjame, porque me propone nuestra productora, recién yo mencioné qué estaba pasando del otro lado, y también del otro lado de esa cámara, de esa imagen, estaban Silvino, estaba Graciela, estaban los fiscales, ¿por qué no analizamos, claro, esto es en otro momento igual, pero por qué no analizamos la gestualidad de Graciela y de Silvino? Siempre, gracias, siempre que analizamos una gestualidad, nunca nos olvidamos del contexto, ¿por qué? Porque las emociones circulan en la persona que habla, pero también en las personas que están alrededor. Vean, por ejemplo, las manos del Ministerio Público Fiscal, el fiscal García, creo que es el apellido, que él comienza, si van al principio, mientras ella empieza a hablar, él se acomoda en la silla como si recién llegara, ¿sí? Si siente una incomodidad, ahí la van a ver, él ya está sentado, pero se va a acomodar ahora, si lo quieren poner al principio, van a ver que él se acomoda como si se estuviera sentando. Cuando una persona empieza a hablar y alguien en el entorno se acomoda de vuelta en la silla, Ahí va, ahí está. Lo tienen, yo digo, ahí va, miren cómo se acomoda, y ahora se va a poner gel, agarra el agua primero, la botella de agua, y se va a poner gel, ah no, directamente el gel en las manos. Esos son todos movimientos kinésicos, no digo que no necesite el gel o que si tome agua no tenga sed, lo que digo es que además nuestro cerebro nos impulsa a hacer movimientos relacionados con nuestras emociones. El fiscal estaba realmente incómodo, estaba muy tensionado, también se lo vio aferrado a su micrófono cuando empezó su alegato, ¿se acuerdan? Sí, claro. Él estaba aferrado, no lo pasó bien ese fiscal. Después tenemos el resto. A mí la imagen es tremenda, porque vos la tenés a Graciela y está rodeada, por supuesto su compañero de toda la vida, Silvino, detrás, apuntalándola, ¿no? Esa imagen. Sí, sosteniendo. Y vos fíjate que de un lado están los dos améndola agarrándola del brazo y mirándola, ¿no? Como transmitiendo un mensaje de contención, pero a la vez de, esta es la palabra que pesa. Sí, la sostienen ahora, van a ver el abogado que le tiende la mano también. Sí, doctor Améndola. Le tiende la mano. Y vean que es, ¿cómo es el apellido? Améndola. No, García, el otro que está al lado. El doctor Dávila, el doctor Dávila. El Dávila, vean que él, un poquito antes, toma esa posición que es un autoabrazo. Baja la mano del cuello, mira, y ahora él se va a autoabrazar solo. Se abraza. Esta posición, que es muy común muchas veces cuando estamos conversando, él está apoyado, le estaría, miren que tiene el codo apoyado en uno de los expedientes, y mientras ella habla, él ahora lo que va a hacer, después de ver que se manipula con los dedos, está nervioso, ¿qué va a hacer? Se va a abrazar. ¿Por qué? Hay una emocionalidad que atravesó el discurso de la mamá de Fernando. El autoabrazo es un gesto de autocompasión, ahora lo van a ver que en poquitos segundos se lo va a hacer, y es un gesto que solemos hacer cuando nos identificamos emocionalmente con lo que la persona dice. Ah, no, se corta, se corta. Y Fabián Améndola, porque uno se queda con Facundo Améndola que le toma la mano, y él explicó porque tuvo una relación de muchísima cercanía, porque es abogado, porque es su abogado, porque Fernando quería ser abogado y porque tiene una edad cercana a Fernando. Pero también Fabián Améndola la toma del brazo. Los dos Améndola, padre e hijo, están tomando del brazo a una madre que ha perdido todo. ¿Esto cómo se lee? Acá se lo ve, ahí está el abrazo. Ahí está con el autoabrazo, recién hizo el gesto. La pregunta que vos haces es sobre tocar. Hay una necesidad humana que tenemos, nuestra especie, conocida, que circula por un canal que se llama percepción áptica. O sea, que la percepción áptica es la capacidad que tenemos nosotros los humanos de intercambiar información afectiva tocándonos. Tocándonos, percibiendo, haciendo presión con los dedos, percibiendo la temperatura, la textura, y esa es la manera en la que nosotros nos brindamos apoyo. Por eso se acuerdan la policía, la mujer policía, que tomaba el brazo de ella al entrar y al salir del estrado judicial, yéndose un poco más allá de su responsabilidad institucional. Y en el caso del abogado es lo mismo, él la toca, porque tiene la necesidad también de manifestarle afecto. Es fuerte, fuerte. A mí esta imagen es una de las que más me conmovió. Escucharla hablar a Graciela, nos pasó, lo vimos en vivo, estábamos en Radio 10 haciendo Argenzuela, y nos quebró al momento de escucharla. Pero creo que cuando la veo, la propia gestualidad del entorno refuerza el contenido de la emoción que ella transmitía. Sin duda, porque las emociones circulan y siempre hay quienes las expresan con mayor claridad, esto ya lo decía Pillon Rivier, como en un grupo, ahí está el autoabrazo, ¿lo ven? Sí, ahí se ve claridad. Es un autoabrazo muy claro. Y uno dice, ¿la justicia puede ser influenciada emocionalmente? Siempre está esa pregunta, ¿no? Bueno, los fiscales, fíjense ustedes, el fiscal manifestando una emoción con el cuerpo. Qué pena que no se vea el tribunal, ¿no? Qué pena que no se vea el tribunal, que no hay cámara al tribunal. La cámara apuntando al tribunal. Si hubiera una cámara al tribunal... Claro, hubiese estado... Bueno, ustedes saben que todas las cámaras, a mí me ha tocado estar haciendo peritajes en distintos juicios, y la cámara nunca enfoca al tribunal. Hay una razón jurídica por la cual el tribunal no se muestra. Más allá de que esta vez sí hemos podido ver... Aparecieron algunos planos. Pero la cámara que funciona es la que está de frente, enfocando directamente a los imputados. Lo que sí podemos decir, en referencia a la influencia emocional, es que si bien es cierto que los jueces esperan que ejecuten o digan lo que tengan que decir dentro del marco jurídico, son seres humanos que también se emocionan, que se enojan. Por esa razón, quizás este juicio sirva también para que los abogados empiecen a entender que tienen que capacitarse. Un abogado no puede ir. Ahora con los juicios orales. No se gana un juicio en los escritos. Dijiste eso y yo ya recordaba, creo, anteayer, el juicio oral es en la historia jurídica argentina bastante novedoso. Del 92 recién se incorpora como tal. No tenemos una cultura como la tienen, no sé, los estadounidenses, por ejemplo, de incorporar esa cuestión. Incluso los abogados que han egresado del 90 y pico para atrás, no tienen ni siquiera el incorporado en su formación, esto que vos señalás. Sin duda. Nosotros en nuestro laboratorio, con algunas provincias, con los tribunales superiores, estamos trabajando también para capacitar en oratoria, básicamente porque los juicios orales requieren que el abogado, ahora explique, convenza con las palabras, pero además entienda, porque está el jurado que no entiende de leyes y un abogado ahora le resulta muy difícil. Si Tomei hubiese estado un poco más preparado en el manejo de la palabra y del cuerpo, inclusive, porque las primeras participaciones de él se movían de manera nerviosa. Iba hacia adelante, hacia atrás. Adelante y hacia atrás. Hay una escena que a mí me generó en el momento en el que la estaba viendo en vivo, no la volvió a ver, por eso sí se puede encontrar, que es cuando él empieza a leer en el medio del alegato y encuentra dificultad para ver. Se sacan los anteojos, porque eso es muy típico, ¿no? Cuando vos estás haciendo un alegato o un discurso, jugás con los lentes, te los volvés a poner, los volvés a dejar, y en un momento, en medio de ese juego, pretende leer algo y se da cuenta que se había sacado las gafas. Y hace un chistecito, ¿no? ¿Cómo juegan los elementos que uno tiene a la mano? Bueno, todo lo que está arriba de la mesa, inclusive acá, que ustedes tienen los teléfonos, Branca tiene un vaso que dice Feliz Viernes, de acá lo leo. Estos elementos los conocemos como anclajes. En el momento que los tocamos, nos anclamos, por alguna razón, por la inestabilidad que podemos llegar a tener, por el nervio, los nervios. Tocamos el micrófono que está adelante, nos tocamos este micrófono acá. Pueden haber gestos adaptadores, así se llaman. Me toco el reloj o me abrocho un botón, o me toco el cuello de la camisa. Son todos gestos adaptadores que revelan el grado de tensión que nos produce la situación. Mirá, mirá, lo que decíamos recién, que la producción que está laburando ha pedido nuestro, de alguna manera, pero me parece que surge también de esta forma. Van surgiendo los temas. Mirá, acá vas a ver el gesto de Tomei en el momento en el que se saca los lentes. Utiliza los lentes casi como esto que decía, ¿no? Un elemento de anclaje. En el momento que está mirando, allí, a ver si lo podemos ver. Acá creo que viene. Es como una especie de lugar seguro. No solo los anteojos. Ustedes van a ver que la abogada Pertosi, en muchas ocasiones, inclusive cuando él habla, esto que decíamos al principio, sobre el discurso, lo que acababa de decir la mamá de Fernando, la abogada Pertosi lo que hace es agarra todos los papeles que están en la mesa y los acomoda. Eso también son anclajes, el agarrar los objetos que tenemos alrededor para aferrarnos, para anclarnos, porque nos sentimos emocionalmente inestables. ¿Te podés quedar un ratito, Hugo? Sí, claro. La verdad que estamos todos sumamente cautivados con tu relato. Quienes te conocemos, porque hemos tenido la oportunidad de entrevistarte con anterioridad, sabemos que tenés, además, esa capacidad docente para poder explicar, no solo a nosotros, sino a los televidentes que afortunadamente se han sumado masivamente estos que tienen que ver con la comunicación gestual, esa que no está relacionada con lo que decimos con la boca, con la lengua, sino también con...